Cada vez más son necesarios servicios de apoyo y desarrollo para menores con problemas del habla. Hoy vamos a conversar sobre una institución que ofrece esos servicios. Así que le damos la bienvenida a la directora y fundadora de la institución Comuni Arte, Melissa Figueroa Resto. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por tenerme. Comuni Arte, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa el propósito? Pues la realidad es que Comuni Arte es mi bebé, pero el propósito de Comuni Arte es brindar servicios terapéuticos desde las edades más tempranas y poder impactar para seguir desarrollando desde que son bebé hasta la población joven adulta. Así que es algo que se fundó hace poco y en un tiempo... Pues no, llevamos desde el 2020. ¿Joven, sí? Sí, básicamente lo que cumplimos son cuatro años en el mes de diciembre y lo que nos encanta es poder brindarle estos servicios a la población desde las edades más tempranas, brindarle las herramientas a los padres, a las madres para que puedan identificar alguna dificultad y poderlas trabajar con mucha prontitud. ¿Y cómo ustedes se impidieron para lo que es Comuni Arte? Porque fíjese que nace a propósito de lo que fue la pandemia. Correcto. Sí, pues debido a eso, pues como muchos puertorriqueños nos quedamos sin trabajo. Pues tuve que salir a la calle, empecé yo solita a seguir identificando, ¿verdad? Las dificultades de los diferentes padres o las diferentes familias que se acercaban para recibir mis servicios. Así que así inició. Y luego fue tomando forma, creando diferentes grupos con diferentes especialistas como terapistas del habla. No solamente brindamos servicios terapéuticos, sino también brindamos servicios para estimular desde las edades tempranas, porque vemos la necesidad tan grande que hay en estas edades y más en la pandemia, porque fueron estos niños los más pequeños que se vieron afectados, porque limitando los servicios, las escuelas cerradas. Así que es una manera o fue una manera de llegar hasta los hogares de estas familias con estas necesidades. Es decir, que en ese momento usted se quedó sin trabajo. Y usted es terapista del habla, entonces. Correcto. Soy patóloga del habla. Qué curioso, que en ese momento se quedó sin trabajo. Correcto, me quedé sin trabajo. Y esa es cuando más se necesitaba ese servicio. Correctamente. Y entonces, si yo me quedé sin trabajo, quiere decir que mis pacientes o la población se quedó sin los servicios. Así que fue mi mayor motivación para poder abrir lo que es hoy día la academia y clínica comunitaria. Melissa, nos gustaría que profundizara un poco más sobre la población a la que le sirve. Claro que sí, pues le servimos a la población pediátrica. Desde los cero meses podemos trabajar con estos bebés, con los infantes. Y en Caguas, porque tenemos dos localidades, una en Gurago, nos especializamos en la población pediátrica y en la localidad de Caguas trabajamos con los jóvenes adultos. Pacientes con diferentes dificultades en la tartamudez, dificultades en la voz, dificultades en el ritmo del habla, problemas en la ortografía, en la lectura, porque muchas veces se dan por sentado o no hay el espacio para brindarle estas herramientas a los jóvenes adultos que son tan necesarias para el éxito académico, ya sea en la escuela, ya sea en la universidad y en el área laboral. Y con esta limitación, ¿es cierto o es un mito que hay una correlación entre el lenguaje y la alimentación? Bueno, sí hay limitaciones en ambas áreas, ¿verdad? No están las dos relacionadas ciertamente, pero sí podemos identificar, por ejemplo, algún niño que tenga algún problema, ¿verdad? Por ejemplo, algún frenillo en su boca, puede limitar lo que son los movimientos que son importantes para manejar el bolo alimenticio, pero también me puede limitar los movimientos, por ejemplo, para hacer la R y la L. Así que me afecta directamente lo que son la producción de los sonidos del habla y lo que son el manejo de alimentos. ¿Y cómo mamá y papá colaboran con ustedes o la familia encargada? Pues mira, primero tenemos que recibir a ese paciente, hacerle una evaluación, crear un plan de tratamiento en conjunto que es bien importante y entonces nosotros como especialistas le brindamos recomendaciones y es bien importante que estas recomendaciones ellos las sigan para que entonces podamos trabajar en equipo y podamos ver, ¿verdad? un progreso mayor en nuestros pacientes. Así que es bien importante esa colaboración con mamá, papá, ¿verdad? O ya sea quien sea, cuidador. Y vámonos con la ñapa que en esta entrevista, si hay algo para Navidad, algún evento que tengan preparado, este aniversario ya de lo que es Comunidad Arte. Sí, correcto. Primeramente, les invito el viernes 6 de diciembre en nuestras facilidades de Gurao para celebrar nuestro aniversario número 4. Es un espacio también que estamos invitando a diferentes profesionales de la salud, diferentes personas que tengan productos locales para que puedan presentarlo y venderlos en nuestro evento para toda nuestra comunidad. Va a ser un evento familiar de 5 a 8 de la noche. Muchas gracias por estar con nosotros y la felicito por este proyecto. Gracias a ustedes por tener. Muchas gracias, agradecida.